La verdad es que no podemos jugar juegos de horror a las 3 de la mañana. El almuerzo está cerca. Cayeron en la trampa. ¿Quién eres? Decidimos estar contigo. No me importa. Comenzó el juego. Jugar, jugar. Es mío, es mío. Encontré el último cubo. ¡Salgamos de aquí! Un control remoto puede ayudarnos. Necesitamos pensar. Pulir el cerebro ni un zumbido. ¡Mío! ¡Ey tú! ¿Te volviste loco? Estaba delicioso. No me arrepiento de nada. Tenemos cinco fusibles en el panel de control. ¿Necesitas cocinar un plato increíble para celebrar? ¡No lo soporto! Tienes que lucir irresistible. ¿No eres un chico? ¿Estás ciego? ¡Soy una chica! Nos vengaremos. ¿Ahora qué vas a hacer? Necesitamos encontrar baterías para una planta extra. ¡Creo que encontré algo! La corriente no zumba. ¡Ayuda! ¡Volvió rojo! No es un zumbido. Al parecer a alguien le arrancaron el bolsillo. Solo hay un diente de leche con un hueco en el bolsillo. ¡Mi hermano! Ahora no tiene nada. ¡Él está en problemas! Bueno, puedes decirlo. Él está a dieta. ¡Pobre desafortunado! ¡Vaya! ¡La fiesta será aquí! ¿Llegamos temprano o se supone que sea así de aburrido? ¿Y si acaso es una trampa? ¿Y si los caramelos son un señuelo? ¡Sí! ¡Eso no tiene sentido! ¡Chicas! ¡No se preocupen! ¡Estoy bien! ¡Regresé! ¡Estoy sano y salvo! ¡No nos preocupamos! ¡Tú nos diste una carta! ¡No se preocupen! ¿Ves? ¡La escribiste tú mismo! ¡Estoy en un sótano! ¡Me raptaron! ¿Había algo más? No leí nada después de la frase, no te preocupes. ¡Estuve fuera tres días! ¿No se preocuparon? No, ¿por qué? Estábamos muy preocupadas. Hasta que escribiste, no te preocupes. ¡Escribí que me habían raptado! Rojo fue el que escribió, no te preocupes. Así que nosotras estamos aquí con unos monstruos y tú paseas por ahí con Rojo. No estaba paseando, era su prisionero. De acuerdo, hermano. Lo importante es que te encontramos. Tal vez fui yo quien las halló. No fastidies, nos pediste que no nos preocupáramos. Bien. Rojo cambió de opinión y decidió dejarme ir. Qué extraño. Sospechoso. Sí, y luego dijo que le caímos bien y que quería ser nuestro amigo. Muy extraño. Muy sospechoso. Sí, él dijo que por eso iba a ser una fiesta para nosotros y que nos daría un obsequio a cada uno. Ya me agrada, quiero verlo. Era más que obvio que es amable. Ajá. Esperen, ¿no les parece que...? Extraño. ¿Y sospechoso? No. Me encantan los obsequios. Y a mí. Entonces toma. Él lo envía. Hay detalles para cada uno. Entonces, tal vez... ¿Qué esperamos? Es hora del abrazo. No torpes seres humanos. Lo arruinó. Lo arruinó. Lo arruinó. ¿Por qué a esos humanos no les gustan los abrazos? ¿Por qué a esos humanos no les gustan los abrazos? Hola. Obsequio. ¿Dónde estás? Si tú eres el obsequio, probablemente lo rechace. Demostraremos lo que se siente cuando alguien arruina nuestras cosas. ¡Bolsa de cuero con huesos! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Azul, atrápala. Arrástrala. ¿A dónde me llevas? ¿Qué haces? ¿A dónde me llevas? Por cierto, ¿a dónde debería llevarte? ¡A ninguna parte! En lugar de cabeza, tienes un cubo vacío. Todo el mundo lo sabe. ¿Qué? ¡Basta, tontín! ¿Qué muerda el tracerín? Bien. ¿Qué? Yo no... ¡Ah! ¡Uy! ¿Qué rayos estás haciendo? Toma esta red. Al menos atrápalas. ¿Cómo funciona esto? Estoy segura de que incluso alguien como tú lo averiguará. Oh, es inútil. Es inútil. Ya basta. Yo misma atraparé a esa chica. Bueno, esperaba algo como eso. ¡Eres una cobarde! No puedo ser más valiente. Y tú definitivamente no serías más inteligente sin una cabeza. Oh, aquí está. fin del juego. Oh, oh. Estos humanos son más peligrosos que cualquier monstruo. No me rendiré así de fácil. ¿Quién quiere un abracito? No le veo la gracia. ¿Qué tal? Quería saber dónde me dan el obsequio. Eso suena muy triste. Me encantan los panqueques. ¡Pero no soy un panqueque! ¿Qué te pasa? ¡Lo atraparé! ¡Lo atraparé! Es hora de los abracitos. ¡Qué triste! Una muerte absurda causada por la comida. ¡Te atraparé y te comeré! No, fallaste otra vez. Distraído. No necesitamos una razón para divertirnos. ¡Comamos estos dulces! Fin del juego.